Hola a todos y bienvenidos un día más. Hoy os traigo un vídeo que creo que os va a gustar muchísimo. Son muchísimas las veces que me preguntáis qué libro os recomiendo para vuestros pequeños. Así que he traído un poco toda la variedad que tengo, desde los primeros meses de vida hasta los dos años, dos años y medio. Para que veáis cuánta variedad hay y cuáles son nuestros favoritos. Os cuento que en mi cuenta de Instagram todos los días os voy contando cositas y os voy contando también y enseñando las novedades de cuentos, juegos y demás que vamos descubriendo. Así que si no me seguís, seguidme. Y ahora sí no me voy a enrollar más, voy a empezar porque tengo muchísimo que enseñaros. Voy a empezar con una pregunta que me hacéis muchísimo, ¿cuándo puedo empezar a leerle cuentos a mi bebé? Desde antes de nacer. Desde antes de nacer la voz, el tono que utilizamos, todo eso les hace a ellos sentirse bien, sentirse cerca y nada más nacen reconocen muy bien la voz y ese tono de calma que ya conocen de cuando estaban dentro de nosotras. Así que no pienses que es demasiado pronto para contarle cuentos a tu bebé, porque eso no es cierto. Voy a centrarme ya en una edad un poquito más avanzada, pueden ser los seis meses que ya más o menos se pueden mantener sentados aproximadamente, por supuesto. Y entonces os voy a enseñar qué tipos de cuentos les pueden gustar. Os voy a enseñar tres. Todos aquellos que sean de tacto les van a gustar. Este es muy sencillito, solo tiene tacto en la primera página y luego vais a ver que son dibujos grandes y con muy poca letra. Vamos a intentar contarles lo que vemos. El suéter, la ovejita, la luna, las estrellas... Ellos es lo que quieren, escuchar nuestra voz, vocabulario... Pero no necesitan una historia con un inicio, un desenlace y un final. Me voy a uno de mis favoritos de la editorial Calandraca. Luna. Esta es una colección que se llama Ve la cuna a la luna. Y hay muchísimos. Está el cocodrilo, el violín, etc. Y son cuentos que se cantan. Os voy a hacer una muestra para que veáis cómo sería. Luna, 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 sol. Luna, 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 caracol. Y así. Además viene genial porque cuando lo vamos cantando lo vamos señalando y ellos también lo van a ir haciendo como son palabras muy sencillitas. Pronto empezarán a decirlas. Otro que nos chifla desde que Eider es bebé y es que a día de hoy le sigue gustando es ¿Dónde está la señora mariquita? Y tenéis muchos más. De este mismo editorial, que es Timunmas, de este mismo modelo, ¿Dónde está la señora gallina? ¿Dónde está...? Hay muchísimos. Mirad el tipo de letra que apenas tiene. ¿Dónde está la señora hormuga? Y entonces son solapitas. Solapitas con texturas. Y la página final es ideal porque tiene un espejo. Así que este tipo de cuentos, Timunmas es una editorial ideal para los pequeños y este cuento en especial es perfecto. Nos vamos a un poquito más mayores. ¿Y por qué? ¿Por qué van a ser más delicados estos cuentos? Nos vamos al año, más o menos aproximadamente. Me voy a otro tipo de cuentos que son tipo pop-up o son tipo solapas, pero mucho más delicados. Y me voy al famosísimo Pollo Pepe, que yo creo que lo conoceréis. Es de la editorial SM y este es en pop-up. Lo tenéis también sin pop-up. ¿Pop-up qué quiere decir? Pues esto. Que se abre en 3D. Esto quiere decir pop-up. Y es ideal. Tiene muy poca letra y es muy divertido. Entonces, el Pollo Pepe come mucha cebada. Por eso tiene una enorme barriga. Y es así todo el tiempo. Es muy divertido. A ellos les encanta. Y el Pollo Pepe tiene además... Bueno, tenéis ahí, que tiene muchísimo más títulos. Otro tipo de cuentos con solapas, mucho más delicados que los que hemos visto antes. Cúcutras. Aquí tengo dos modelos, pero tenéis muchos más. Este es animales y animales de la selva. Y son muy sencillitos porque, vamos, es vocabulario sobre todo. No queremos tanta letra en este momento. Es Cúcutras. ¿Quién soy? ¿Quieres jugar conmigo? Soy el elefante. Y así. En estos, que son de animales domésticos, podríamos decir, aquí nos marca el sonido. Miau, miau. ¿Quién soy? Un gato. Yo creo que estos cuentos favorecen muchísimo el vocabulario. La interacción, les encanta contarlos una y otra vez. Nos vamos a cuentos con sonidos. Y tenemos estos dos. Este es el de Vivaldi, mi primer Vivaldi. Tenéis mi primer Mozart, mi primer Beethoven, con un montón de compositores. Y con unas líneas muy cortitas, marca un lugar donde apretar y suena la melodía. Y entonces tenéis las cuatro estaciones, la primavera, el verano... Así que mi primer Vivaldi, la verdad es que lo utilizamos mucho. Y este otro que es de la editorial Panini Books. Es muy sencillito también. Es muy gracioso porque les hace hacer gestos a los nenes. Y marca aquí arriba qué botón es el que tenemos que ir tocando. Y van sonando los diferentes animales. Es un libro que les chifla. Nos vamos con a partir del año y medio. Porque tienen un poco más de texto. Y queremos que entiendan un poquito más. Cuentos como este. Este es de la editorial Saldaña. Y bueno, es muy sencillito. La gracia es las manos, cómo las va moviendo. Es muy chulo y la verdad es que este les gusta mucho. Nos vamos editorial Edelvives. Empiezan a ser solapas de desplazamiento mucho más complicadas. Por ello he dicho que sería para unos 18 meses, año y medio aproximadamente. Este habla acerca de hermanas y hermanos, conflictos que van ocurriendo en el día a día. Y bueno, que hay que solucionarlos para convivir mejor. Tengo que decir que hay muchos cuentos pues que desde mi punto de vista cojean en alguna parte. Y yo intento equilibrarlo dándole otro punto de vista que me gusta más. Así que este cuento está muy bien porque les hace sentirse muy identificados. Seguimos. Este que es Ricitos de Oro. Tienes aquí este tipo de cuento. Esta colección tiene muchísimos títulos. Caprecita Roja, Los Tres Cerditos, Hansel y Gretel. Yo lo único que tengo es este. Y tiene texturas en cada una de sus páginas. ¿Veis? No sé si veis aquí las barriguitas de los tres ositos. Tiene un poco más de texto, como veis. Es un cuento que no he modificado porque me gusta cómo lo enfoca aquí Timon más. ¿Vale? Así que lo cierto es que me gusta muchísimo. Editorial Edelvives. Y mirad, este es un libro de emociones y, como os he enseñado antes, empezamos con un poquito más difíciles lo que son las solapas de desplazamiento. Aquí se habla de las emociones, por ello necesitan ser un poquito más mayores para entenderlas. Situaciones del día a día. Es un libro sencillito, con explicaciones muy claras, que les permite un movimiento sencillo, no están duras las solapas. Y las páginas son gruesas, con lo cual lo pueden manipular ellos. Del mismo modelo tenemos aquí Pepe y Mila, que habla de una rutina de noche. Y lo mismo, ¿veis? Aquí tenéis solapitas a lo largo de todo el libro, que muestran, bueno, pues diferentes situaciones a las que se enfrentan Pepe y Mila antes de irse a dormir. Volvemos a Timon más, a esta editorial que tanto me gusta, con el Osito Tito. El Osito Tito tiene un montón de títulos. Tiene de solapas de desplazamiento, de rodar... Es muy chulo, tiene muy poco texto, con dibujos muy llamativos, en todas sus páginas hay algún tipo de movimiento. Este es el de vamos de viaje, donde se hablan de medios de transporte. Y aquí aventura pilata. Y nos acercamos a los dos años. Libros un poquito más complicados porque necesitan mucha más atención y donde no hay tanta interacción con ellos. Tenemos aquí, que va a cenar Ted Hoy, de la editorial Combel. Y bueno, pues tiene solapas. Son muy sencillitas. No tiene esos dibujos tan llamativos quizá, pero una vez pasados los dos años, sí que les ha gustado mucho. Nos vamos con Lulu. Tengo estas dos opciones. Vamos a empezar con... A Lulu le gusta contar, a partir de los dos años es cuando ya empiezan uno, dos, tres... Empiezan a contar, así que esto les gusta muchísimo. Y bueno, pues tiene también solapas, pero son solapas, como veis, muy blanditas, que necesitan de un control. Y de que ellos sean también capaces, pues, de coger bien las cosas. ¿Ves? Son mucho más complicadas. ¿Vale? Y tienen que ir contando los animalitos que van apareciendo en cada una de sus páginas. Este, de Lulu, también es muy divertido porque tiene otro tipo de interacción. Entonces tenemos la cremallera, tenemos la solapa en pop-up, tenemos un lazo, que esto es mucho más complicado. Y por último, este que también es de solapas muy delicadas, del pollo Pepe. El pollo Pepe y los colores. Con dos años están en el momento que aprenden todos los colores. Tienen muy poco texto, pero ya les hace pensar un poquito, ¿vale? Entonces dice, ¿cuál es el color favorito del pollo Pepe? ¿Es el verde? ¿Verde como la pelota del perro López? ¡No! Vamos a jugar más con que ellos interactúen lingüísticamente. Y para finalizar, nos vamos con cuentos de dos años y medio aproximadamente, porque aquí sí que ya vamos a meterle bastante texto más. Aquí tengo esta colección de Nuki, que nos va a venir bien desde los dos años y medio, tres, hasta los cinco, seis, les suelen gustar. Cuentos muy sencillitos, donde, bueno, al final conocen a sus protagonistas, que son tres, un oso, una vaca y un burro. Y bueno, pues les van pasando aventuras muy divertidas. No tienen mucha letra, pero sí que es cierto que son un poquito más larguitos y necesitan un adulto para que se los cuente, porque, bueno, pues son páginas delicadas y tienen ya un inicio, un desenlace y un final. Este era Hitorial Everest y, bueno, pues aquí tengo yo varios títulos, pero tenéis un montón más. Nos vamos con el famosísimo Elmer. Entonces, este es mi primer Elmer. Tenemos Elmer, que es muy largo, y este es mi primer Elmer, porque, aparte de que son páginas más gruesas, es mucho más reducido el texto y los dibujos son súper llamativos. Este cuento ya tiene una moraleja y es que, aunque Elmer es diferente, es un elefante. Y todos somos diferentes. Por ello lo he puesto en esta franja de edad. Nos vamos con El amor mueve el mundo. Esta es de la editorial Edibook y son páginas muy sencillitas, con poco texto, ya hablar del cariño, de las emociones... Y uno que triunfa, y con este término, en esta edad de dos años, dos años y medio, es Puedo mirar en tu pañal, ideal para el momento de la retirada de pañal, donde este ratoncito tan travieso empieza a buscar en los pañales de sus amigos para ver, pues, dónde hace caca ellos. Y ahora, si no me enrollo más, os dejo abajo en la cajita de descripción los enlaces de todos estos cuentos. Espero que os haya ayudado mucho para buscar el cuento que necesitáis. Y ahora sí os mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!